Viene muchachos, si señor No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento A escribiré con sangre, con tinta sangre El corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto Todo el llanto que brote de tu tristeza Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre El corazón ¡Sale!